5 Autos que Nunca Jamás Debes Comprar El primero de ellos para mí es el Chevrolet Sale Este auto del segmento B fue presentado en el año 1998 y actualmente tiene 3 generaciones consigo Es fabricado según las fuentes oficiales de la propia Chevrolet en China, India, Colombia y Ecuador Es un sedán de 4 puertas, tracción delantera, motor transversal de 1.400 cm3 con aproximadamente 103 caballos de fuerza Sus repuestos son extremadamente baratos Ya lo he dicho en videos anteriores, es fácil de encontrar repuestos al Chevrolet Sale No es muy complicado mantenerlo y esto lo vuelve un vehículo por supuesto bastante atractivo para el público que está buscando un auto económico En todo aspecto de la palabra, no solamente comprarlo sino también mantener un auto, echarle poca gasolina y gastar pocos repuestos Pero lamentablemente en un momento el Chevrolet Sale varios años consecutivos obtuvo tanto 0 como máximo 1 de seguridad para América Latina Convirtiéndolo así en uno de los autos más peligrosos que se vendía en aquellas épocas Inclusive a la fecha del día de hoy su seguridad no ha mejorado en sus nuevas generaciones Y ha sido cambiado por modelos como el Joy o algunos otros un poquito más grandes con mejores plataformas que permiten agregarle mejor tecnología Es un vehículo o fue un vehículo que se vendía de una manera muy barata, muy económica pues Y para acceder a la gran mayoría pues de personas que no tenían para comprarse un auto mucho más costoso Y es completa y perfectamente entendible Pues probablemente para ahora los estándares de calidad inclusive un poquito ya mejor en América Latina Que exige un poquito más de seguridad, rendimiento y tecnología antichoques, cosas por el estilo El Chevrolet Sale ya no se comercializa de la misma manera que antes Pero tú lo puedes encontrar de segunda mano y podría inclusive llegar a ser una buena oferta para ti O alguna stock que quede de su generación pasada por ahí puedas encontrar Yo no te lo recomiendo porque termina siendo un auto muy problemático en el tema de la seguridad Y esto es lo más importante, más allá de si un auto es bonito, de si un auto es feo, de si un auto está bien equipado o mal equipado Lo más importante y trascendental es la seguridad pues que en este está quedándonos debiendo un montón Así que yo jamás lo recomendaría pues este es un auto que fácilmente te podría decir que nunca debes comprar Otro auto que considero que nunca debes comprar es el MG3 El MG3 es un auto del segmento B también producido desde el año 2008 Es un modelo de tracción delantera, motor transversal, 1500 centímetros cúbicos, 108 caballos de fuerza Y es fabricado 100% en China A pesar de que todos los fanáticos de MG crean que todavía se fabrica en Inglaterra Es un auto que se fabrica 100% en China A pesar de que se ve bien, sufre mucho por sus calidades Tanto armado como también de los propios materiales Estos se gastan muy rápidos con el sol y pues no aguantan mucho Ni siquiera este color rojo que es uno de los más delicados Puede aguantar muchos años teniendo algunos embates del destino y de la naturaleza Comienza a degradarse rápido Yo puedo entender por qué la gente que puede comprarse este vehículo Es simpático, es bonito, por lo menos en términos de diseño está atractivo y está agradable Pero también lamentablemente es un vehículo que no tiene mucha seguridad Dos o tres estrellas como máximo en su propia seguridad realizadas por la Latina NK para América Latina Y además también pues sus propias malas calidades por la propia mal armado Armado barato y armado pues no muy profesional Que digamos hacen del MG3 un vehículo que pues a pesar de que se vea bonito Y a diferencia de su hermano mayor el MG6 que está un poquito mejor hecho Pero sigue siendo tan problemático como este Podemos encontrar un vehículo lleno de inseguridades Lleno pues también de pocos repuestos Y lleno de problemas de transmisión, sistema eléctrico, dirección y motor Que son algunas cosas que aquejan a los modelos más populares de MG Yo puedo entender que se comercializa muy bien, yo lo sé Lo he visto de testimonio de muchos de ustedes que dicen que MG O que lo ven todos los días por la calle Que la gente pues no le dice que tiene problemas Pero sí, según su ratio, según la comparación con otras marcas Y otros modelos hatchback de cinco puertas muy parecidos El MG3 es de los más problemáticos y también menos seguros Por lo menos dentro de este segmento y estas características Que puedes encontrar a la fecha del día de hoy Ten mucho, mucho cuidado Otro auto también que me sorprende que está acá porque es de la marca Hyundai Que a mí me encanta Es el Hyundai Atos Este es uno de los autos más baratos de Hyundai Con un precio promedio de 10.500 dólares Este es un automóvil de segmento A Fabricado desde el año 1997 El Atos es un auto de cuatro plazas Motor delantero transversal Cinco puertas Hatchback de 1.100 centímetros cúbicos Cuatro cilindros Y 68 caballos de fuerza Con tecnología MPI Se ofrece únicamente en tracción delantera Y carrocería pues de cinco puertas Como dato interesante En Colombia en el año 2007 Fue considerado el mejor taxi Es decir el mejor en ventas en Colombia Ya que para este mercado Habían creado el Hyundai Atos City Taxi Que es una expresión especial pues Ya troquelada y todo esto pues con los distintivos de un taxi Y que a Picanto le compite Y el Chevrolet Spark también Pero pues en muchos lados el Hyundai Atos Sigue siendo pues uno de los más Y mejores vendidos Y también para mí uno de los más malos Porque de dos o tres como máximo estrellas de seguridad Si es que no estoy agarrando No pasa Yo puedo entender que Hyundai No le puede agregar mucho tema de seguridad Ni mucho tema de tecnología Pues por los 10.500 dólares que pide No está pues a la altura Y a las posibilidades de poder agregar tecnología en absoluto Pero aún así Para mí es un auto de los más malos que puedes comprar Yo realmente te recomendaría que te compres uno de segunda mano Por esos 10.500 dólares Te puedes conseguir unos autazos Eso sí Otro auto que a mí no me gusta mucho Y que jamás debería comprarte Es el Chiricucú Este es un automóvil del segmento A También producido por el fabricante Chino Cherry Desde el año 2002 Es fabricado únicamente en carrocería hatchback de 5 puertas Y es el modelo más vendido de la marca en el mundo entero O por lo menos donde se vende ese modelo O donde se permita Incluye algunas motorizaciones o versiones más bien dichos Que van desde los 800 centímetros cúbicos Hasta los 1100 centímetros cúbicos El Chiricucú en su versión latinoamericana más básica Recibió una lamentable calificación de 0 estrella de seguridad para adultos Y 0 estrella de seguridad para niños Según la Latina NK A partir del año 2015 Este vehículo sí pues te digo es muy malo en seguridad 0 estrella ya lo viste Existen versiones todavía sin bolsa de aire Y para mí es de los que hace tiempo va coronando entre los más malos Pero de los malos que puedes conseguir Ten muchísimo cuidado por favor al momento de comparte un auto Yo sé que este puede ser extremadamente barato De los más baratos que puede haber en América Latina Pero la salud y la vida es lo primero Otro auto increíblemente malo Es el Suzuki Alto Que pues lamentablemente lo repito mucho Y lamento ser tan repetitivo con el tema de los autos malos Pero el Suzuki Alto no nos deja pues mucho espacio para moverle o para jugarle Es un auto muy básico Extremadamente básico Como lo puedes ver aquí Pero también es extremadamente barato Y mucha gente podría voltear a verlo como una opción válida Pero para mí sinceramente no me gusta Prefiero un auto de segunda mano Así sea de los 90 O lo que tú quieras Que tenga pues mejor chasis Mejor resistencia Porque este auto tiene seguridad de los 80 sobre los 90 Es muy malo Pero agregado también a un chasis pésimo Una seguridad malísima En el tema de la durabilidad Dureza de los metales Anchura de los mismos Para soportar golpes y cosas así Prefiero un auto de segunda mano Que me ofrezca Aunque sí No bolsas de aire por ejemplo Pero sí una buena estructura Capaz de soportar golpes Accidentes y demás El Suzuki Alto es de los peores autos que se vende Y al parecer también se venderá en el año 2023 El último auto pésimo Que también pues comparte todo con el Suzuki Alto Es el Suzuki Expreso No estoy seguro si llegará a una versión 2023 de este auto Pero lo que sí es seguro Es que se seguirá vendiendo constantemente En el próximo año Cifras de proyección adelante Que este auto se seguirá manteniendo Su número de ventas Ya que existen pocos autos Que puedan competir contra él Especialmente por el precio tan barato Este es un auto citadino Con varios elementos inspirados en las crossovers Ya que se posiciona por encima del alto Utilizando su plataforma Por una configuración un poco más elevada del suelo Es un hatchback de 5 puertas Tracción delantera en todas sus versiones Con motor delantero transversal De 998 centímetros cúbicos Y 67 caballos de fuerza Fue presentado por primera vez en el año 2019 Y se fabrica principalmente para América Latina En la India Pero por favor muchachos Este vehículo a pesar de que tiene dos bolsas de aire De dos estrellas de seguridad No pasa Así que ten mucho cuidado Y yo preferiría realmente que te compres Un auto de segunda mano Porque este es consistentemente más caro que el alto Por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias Chau Chau